En este lugar, contra ese segundo, segundo Raúl Balmán, y vemos los que ya nos rieron, como dijera la muchacha, súbete que estoy tan tan chiquitita, y vamos a ver este tan glorioso jinete de aquí de San José Juan Inao, llegado, vamos al económico, ahí está por el cabello, lástima, lástima, cinco segundos, lástima que se ha pasado, pero no es cierto que se ha pasado.